...porque nosotros estamos aplicando una cantidad de calor importante y estamos, como ustedes habrán visto, teniendo un efecto sobre los microorganismos del suelo, dentro de los cuales están los patologeros de las maligrías que queremos combatir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la biofumigación sola, sin solarización, la biosolarización que estamos hablando hoy es combinar solarización con biofumigación. Cuando se hace biofumigación solo, se aporta materia orgánica, se logran algunos efectos, pero no es tan importante como la biosolarización, porque nosotros tenemos un efecto muy importante de las altas temperaturas. Entonces, lo que pasa es que, porque nosotros esto lo convocamos y nos parece que puede ser una técnica apropiada para productores grandes y productores pequeños también, es porque cuando un productor, ya sea comercial o de traspatio, empieza a producir, se le empiezan a presentar problemas, se le empiezan a presentar, porque es inevitable. Entonces, necesitamos brindar alguna solución. En este caso, esta técnica soluciona varios problemas. Entonces, como se decía hoy, explicó mi mamá, nosotros si tenemos, por ejemplo, una parcela con nematodos o con una parcela, vieron cuando se hace el pimiento, el pimiento es susceptible a fitóstora. Muchas veces el suelo es nuevo, pero si la planta tuvo fitóstora, hay un problema que si vuelven a plantar ahí, se vuelva a enfermar la planta. Para esos casos, esta técnica es una solución. Lo que nosotros nos podemos proponer es que no hacerla todos los años, hacerla cada dos, nosotros lo hacemos cada dos años, hacerlo cada dos años, hacerlo cada tres años. Por ejemplo, Néstor ya dijo que él necesita hacerlo todos los años. Bueno, pero porque él es un productor comercial, que tiene un invernadero de la década de 80. Ahora, ustedes en una huerta a lo mejor pueden hacerlo un tratamiento fuerte y después dejar todos los tres años para repetir. Yo quería preguntarle al señor de la técnica de todos los años, que dice que incorpora 3.000 kilos por metro cuadrado, o sea, 3 kilos por metro cuadrado de materia orgánica, que tiene que ser con abundante carbono, que es con la cascara de arroz, si viene monitoreando la materia orgánica en ese suelo. Porque, o sea, convenimos que el calor quema la materia orgánica y en el suelo de Mariel, que viene haciendo solarizaciones en el mismo invernáculo, partió de un 3% de materia orgánica y ahora está en 1,5, creo que si no vi mal. Entonces, por ahí plantearse qué cantidad de producto a solarizar, llámese que tiene materia orgánica, crucíferas, en el caso de ustedes, los estiércoles, tendríamos que poner como para compensar esa pérdida que se va a llevar el proceso de talentamiento, que es una mineralización. Usted no tiene medido eso, me viene tomando la materia orgánica. Usted considera que el rendimiento del tomate, de alguna manera, compensa esa pérdida. O no hay pérdida porque 3 kilos por metro cuadrado mantiene el sistema en un nivel parejo. Mirá, yo trabajo mucho a vos. O sea, aplicamos 3 kilos y Mariel fue la que hizo todos los estudios. ¿De dónde se fue? ¿A cuánto era? A uno y medio, ¿no? La vez que pudimos medir fue, Néstor aplicó toda la enmienda, lo que no nos dimos cuenta es decirle que antes de nada tomaron la muestra. Él lo que hizo fue aplicar la materia orgánica y ahí sacó la muestra. Después solarizó y volvió a sacar la muestra. Entonces, en ese ensayo nosotros registramos que la materia orgánica bajó casi un 1%. Aplicamos 3 kilos por metro cuadrado. Pero, lo que no teníamos el dato inicial, o sea, el balance, no sabemos cómo quedó el balance. Sí, claro, pero vos abajo de, como de abajo del alambrado que nos sacamos nosotros, para comparar la historia del López, también podés poner muy cerquita de donde está el zócalo del invernáculo o por afuera del invernáculo, tenés lo que era el suelo inicial. Ah, sí, 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 afuera, porque yo tengo un camino, porque podría sacarle ahí. O sea, muy cerquita del invernáculo, también muy cerquita porque si por ahí invertiste el suelo. Hacer un estudio. Claro, en realidad uno mide el sistema como va evolucionando. Yo tomé distintos puntos, no tomé solamente en un solo lado, sino que tomamos en distintos puntos. Yo tampoco, cuando voy a tomar muestra de suelo, lo saco de la superficie, sino que saco un poco de materia de arriba, de material de arriba, más o menos unos 20 centímetros y saco de abajo del suelo. Claro, los reales, los análisis se hacen 0-10, 10-20. Claro, no, no, saqué una sola muestra, sacamos con Adolfo y creo que estaba cólido. Bueno, eso es lo que quería comentar, o sea, desde la experimental, desde la agencia de extensión de arte, se viene trabajando con esto desde hace mucho tiempo. Hay varios análisis de suelos hechos, en la historia de Néstor, y bueno, nosotros podemos decir que para esa quinta en particular, nosotros tenemos una serie de suelos que se llama serie Solis. En la historia de serie Solis tenemos 3,5 de material gancho. Entonces, podemos decir que se puede caer a 1,5, la materia orgánica son dos puntos de la materia orgánica de un suelo trabajado con cobertura, que es la tasa de mineralización de la materia orgánica con cobertura, es rápida, ¿no? Entonces, sí, eso quizás es una de las cosas que se puede llegar a alertar dentro de esta técnica de cómo cae tan rápido la materia orgánica y hacer esos cálculos para incorporar la materia orgánica y tratar de subir los niveles al nivel normal de ese suelo, que son 3,5. Siempre se habla de kilos, ¿no? De kilos por metro cuadrado. Néstor aplica 3 kilos por metro cuadrado. La técnica dice aplicar 10 kilos por metro cuadrado. Incluso las experiencias de la escuela hablan de 20 kilos por metro cuadrado. Son volúmenes muy grandes de materia orgánica. Hay que balancear muy bien la aplicación de carbono-nitrógeno y de ahí lo que dice Mariel, ¿no? De cómo aplicar esa fórmula y lo que se incorpore, saber que se va a incorporar al suelo con una relación de carbono-nitrógeno adecuada para tratar de establecer y aumentar la materia orgánica. Yo creo que en tu caso, por ahí, sería más conveniente hacer un abono verde de avena o de centeno. Sí, 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 por público. O sea, con un ciclo muy cortito dentro del invernáculo, en dos meses, lo tenés que incorporar y ahí tenés tonelado. Eso sería interesante. Las cuentas que hacemos cuando hacemos un abono verde, podemos decir que, por ejemplo, un cultivo de una avena, tendríamos que incorporarse a un cultivo de avena e incorporarlo en materia tal cual, tenemos que hablar de 20.000 kilos por hectárea, son 2 kilos, y la técnica dice de 10. Así que tenemos que hacer varios cultivos para incorporar esa materia orgánica. Es una técnica interesante, el abono verde, los abonos de servicio que aumenta Mariel, y hay que también probarlo, pero los niveles de incorporación de esos 10 kilos de materia tal cual por metro cuadrado son elevados. A ver, voy a hacer una diferencia. Si yo me parece que llegaría a 5 kilos, tendría un problema, tendría problemas. Me parecería que si yo hiciera 5 kilos, no 10, me parecería que llegaría a tener un problema muy serio. Perdería los 4 de la primera floración y segunda por el exceso de nitrógeno. Porque ya con lo que estoy haciendo, yo estoy un poquito elevado, se me dispara mucho la planta. No sé si vos te acordás, Mariel, cuando hicimos el primer ensayo, la primer biostolarización que hicimos, ¿te acordás que hacía 20 días, un mes, que yo había trasplantado y fueron ustedes y encontraron una planta que estaba grande así? La tuve que acostar toda la planta, la acostamos y la hice enraizar. Entonces, de esa manera la lectura es para obtener una planta con un racimo cerca del suelo. Porque si no, si yo tengo un racimo de tomate acá, no llego a 6 racimos al alambre. O sea, yo le digo a donde se termina la planta, llego con 4 y entonces no me sirve, no me sirve comercialmente. Entonces, la posté la planta, hice enraizar todo eso y sí logré detener frutas tocando el suelo. Pero a mí me parece que si yo me elevo la materia orgánica en tomate, a lo mejor para una hoja andaría bien. Claro, pero ojo que la materia orgánica tiene carbono y tiene nitrógeno. Yo lo que te estoy proponiendo con la avena es un material muy rico encargado. Claro, claro, claro. Y no es nitrógeno. No, 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 yo te estoy hablando de... De la bosta. De bosta, claro, lo que yo hago. No, eso del verde seguro que me hace falta. Yo ahora tengo un invernadero que lo estoy techando, estuvo 3 años que ellos lo vieron con cebalilla. Eso va a ser extraordinario porque la vengo cortando y vienen quedando los colchones y ahora estoy por techar eso, lo estoy reparando. Eso va a ser fabuloso. El desafío quizá no es levantar solo la materia orgánica sino eso, o sea, manejar la relación carbono-nitrógeno y estabilizarla. Con eso aumentar la materia orgánica en el invernadero y la salud del suelo va a cambiar por completo. Claro, yo te diría... Una cosa que siempre nos olvidamos es el efecto agua. El efecto agua de pozo, en el caso de la tinta de Néstor, tiene un agua buena, es un agua dura, casi magnética y es baja en sodio. Son los pocos pozos que hay sobre la costa norte que tiene el agua de Néstor tiene 70 partes por millón de sodio. Eso no es normal, es un pozo particular. Lo normal son 200 partes por millón de sodio y el sodio tiene un efecto muy importante en la biología del suelo y en la degradación del suelo. Y eso lo creo en el gráfico nuestro, en parte también porque el agua no es como el agua Néstor. El agua Néstor es mala, tiene muchas sales. Entonces el suelo se ha ido de... Tiene un pozo, el otro pozo que desgraciadamente no lo tengo incorporado. El otro, ¿te acordás que había uno que tiene el agua perfecta? El pozo chico. Hay un pozo que tiene 0,1,1 de conductividad eléctrica y el bicarbonato lo sigue teniendo, tiene 500 partes por millón, pero tiene un poco menos de sodio que lo normal de la región, podemos decir. Sí, y estamos cerca de Isenberg nosotros. Lo que necesitamos es poder hacer los análisis. En donde tú vas haciendo su organización necesitamos volver a hacer los análisis para ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, hubiera que hacer algo. Así, bueno, si nos encontramos una próxima vez tendríamos... Por lo menos necesitaríamos análisis de lo que vos hiciste, de lo de Gabriel, para ver qué pasó en la vecina Gabriel. Yo tengo la última, pero tengo la muestra de las tres pastelas. Porque también a mí me quedó también la idea del trabajo de Gabriel, de las hojas, que bueno, él está haciendo un ensayo, pero también nosotros podemos organizar y además incorporar el mulch, ¿no es cierto? O sea, porque ahora, si nosotros no tenemos alguna duda de que esas hojas de mulch pueden llegar a contaminar, se pueden solarizar las hojas últimas, si no queremos poner en esa parcela que ya está desinfectada, agregar material que no está desinfectado. Se podría llegar a juntar las hojas, solarizarlas y después incorporarlas. ¿No es cierto? Y hacerle, o si no, hacerle la sobrevisión activa de donde está desinfectada la hoja, ¿no? Sí, lo que pasa es que la materia orgánica que se incorpora, si es la hoja sola, no te conviene. Tiene que ser mezclado, por ejemplo, como las chicas quisieron mezclar pasto y hojas. Esa mezcla que ellas hacen parece un poco... ¿Ustedes entendieron el tema de la ecuación de la fórmula? Esa fórmula lo que trata es de balancear los distintos materiales que algunos tienen más nitrógeno que otros. Entonces, si tenemos un material con mucho nitrógeno, tiene que ir a una proporción menor para llegar a ese 30. O sea, se habla de que una relación de una minería orgánica buena para el suelo tiene que tener una relación carbonitrónea o 30. Entonces, si ponemos una hoja de hojas, corremos el riesgo de que en el suelo pongamos mucho carbono. Cuando es mucho carbono, hay una actividad en el suelo que lo degrada, pero entra en competencia con el cultivo. Por eso es que necesitamos un equilibrio. Bueno, el productor de Escobar, mirá lo que se llama... En la foto del productor de Escobar, ese muchacho lo solarizó por la ortiga, porque dice que tenía cultivo de espinal y no lo podía cosechar por la ortiga. Él lo necesitaba matar a la ortiga. O sea, aquí depende del productor y cambia la cuestión, ¿no? Que es el problema. Por ahí también lo que a nosotros nos dificulta es otra práctica que se hace. Por un lado la solarización, pero por otro lado mantener esas coberturas del suelo. Por eso también Mariel le decía de haberla dejado. Nosotros hicimos un ensayo en la campaña pasada que fue muy seca, de maíz calabaza con y sin coberturas. Y realmente las parcelas que tenían coberturas dieron un 30 o un 40% más. Solamente la cobertura mantiene la humedad y además tiene un rol fundamental en el control biológico de las plagas. No tuvimos plagas en la calabaza y no hubo de atraer en el maíz. O sea, el suelo de nudo realmente vuela polvo. Ese polvo lleva ácaros y otros insectos que con la cobertura uno frena esa multiplicación. Y bueno, hicimos el ensayo en el pensamiento porque nos cuesta un montón. O sea, todo el trabajo de preparar el suelo, desolarizamos, pusimos el cultivo, pero a la hora de poner el cultivo están todos los suelos de nudo. Y el suelo de nudo es el elemento de la naturaleza que más gases de efecto invernadero producen. Porque respira y emina el óxido de carbono y se pierde muchísimo óxido de efecto. Así que solamente cubriendo con una cobertura de hojas, pajas o lo que fuere, estamos haciendo un beneficio en el ambiente. O sea, para los ambientalistas piensen en eso también. Yo sé que es una práctica adicional porque uno tiene que preparar el suelo, hacer los plantines, cholarizar y todo. Es mucho trabajo. Pero desparramar esas hojitas o posto cortado o lo que tengamos. Muchas veces el compost está arriba, medianamente descompuesto. Hacer esa pequeña cobertura, los beneficios son... Nos dieron significativo. Vos sabés que, vos sabés, Mariel, las diferencias que para que estadísticamente no es significativa, tiene que haber en los ensayos. Y realmente en un año que fue muy seco, fue una diferencia muy grande. Bueno, otra cosa que les cuento, que creo que ya lo conté otra vez en agosto del año pasado, pero porque es un ejemplo lindo, en La Pampa tiene unos problemas de sales terribles en el agua. Entonces, hay un lugar donde hacer ensayos también de cultivo bajo cubierta y lo que habían hecho para evitar el problema de las sales era que antes de plantar el cultivo, sembraron una gramínea, así como contó Leonardo. Entonces, ellos lo que hicieron con una lona, tipo el silobolsa, es matarla a la gramínea, como hablaban de semollín, poner el plástico sobre esa gramínea, matarla y dejarla sobre el suelo, haciendo un mulch. Entonces, ¿qué lograron con eso? Que las sales, en vez de acumularse las sales, porque el agua se va evaporando y va arrastrando sal, y esas sales las vemos sobre el suelo, ¿vieron? Es muy común, Marco. En cambio, esos suelos que tenían la cobertura vegetal, las sales no se acumulaban en las superficies, sino que, como el suelo no se aspira tanto, las sales están más distribuidas en el perfil. Entonces, es un ambiente mejor para la raíz para crecer. Lo que lograron solamente con hacer esa práctica es la cobertura. Lo que pasa es que usan el suelo desnudo. Es decir, el mayor efecto del agua, cuando no es de buena calidad de riego, se... Esa es la ventaja cuando uno cultiva y le hace una cobertura debajo o está asociado con otro. El suelo nunca está desnudo. Los mayores problemas que tenemos con la enfermedad es el suelo. El suelo está desnudo, desprotegido, no mantiene la humedad, está reseco. Entonces, todo lo que uno puede hacer con otro cultivo que aporte o que esté bajito, uno le tiene miedo, pero si uno generara, por ejemplo, que estuviera continuamente plantando leguminosas, está continuamente fijando nitrógeno, biológico al lado del cultivo que uno tiene. Hay un montón de plantas que son nativas y que son leguminosas y no, por desconocimiento, porque las crees son malezas, pero no actúan como hoy contaba el suelo de Adepo, tienen otra actitud. Entonces, uno las puede ir agregando en los tablones, en unas líneas, porque el suelo no es un cajón, digamos, el suelo está comunicado, es decir, que todos los poros, el agua que corre, lleva a los nutrientes de un lugar a otro, es decir, está conectado el suelo. Así que esas son prácticas que hay que estimular. La cobertura que decía Mónica es fundamental. Yo les mostraba esa huerta con la señora que estaba ahí pensando y es difícil, uno va a una huerta y lo primero dice y la cobertura, y sí, y sacan hasta los caminos. Yo, digamos, cuando uno va a plantear la huerta, viene la huerta y puntea todo, puntear. Ya da vuelta y entierra la parte de abajo. Que puntear es una práctica que nosotros insistimos que no hay que hacer. Hay que remover ese suelo y dejar el horizonte en el mismo lugar.